y al Ciudad Región con Río, joven, justa y todos trabajando. El día de hoy estamos haciendo la invitación a un evento que se llevará el día miércoles 7 de diciembre en el que varias bandas de rock a nivel local y a nivel nacional se estarán dando una cita para dar un gran evento a todo el municipio de Yopal. Este día tendremos un evento adicional conjunto en el que se pretende llevar unos regalos y ese sería el cover de este gran evento que se pretende realizar. Estoy con mi amigo Julián quien también nos comentará qué tipo de bandas son las que van a estar presentes y cómo se va a desarrollar el evento en general. La invitación para toda la ciudadanía de Yopal que nos acompañen al Stereo Fest, la segunda versión del Stereo Fest con bandas de rock nacionales y todas las locales apoyando este gran evento. El cover es muy sencillo, es llevar un juguete para un niño o una niña y poderle dar como esa felicidad en esta Navidad a estos niños que tanto le hace falta. Pues les quiero comentar algo acerca del evento del Stereo Fest. Este año nos van a acompañar bandas muy interesantes, las locales obviamente, les voy a hablar de algunos. La banda Cuatro Narices, la banda Piraña, Hell Command, Adolescence Vacancy, Accord Class Band, Bettina, Charlie Green, Jabalí y El Yopo por Yopal. Si vemos son casi 10 bandas, se da cuenta uno que la escena local musical en el rock está creciendo bastante. Y de Bogotá viene la radio y la banda Sound & Roots que acaba de tocar en Rock al Parque y nos va a dar un show de casi 3 horas con una variedad de música country rock, country metal y pues un juego de armónicas y un tema muy interesante que tienen ellos de música sureña anglosajona. La invitación y el agradecimiento también a la Alcaldía y a la Oficina de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo por haberse vinculado y por haber tenido este noble gesto de percibir estos regalos y poderlos distribuir en estos niños que realmente lo necesitan. Entonces, Belitas, 7 de diciembre, el Stereo Fest, desde el mediodía hasta las 10 y 30 de la noche en Farándula Club.